¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a ver ¿Quiénes son los personajes de la siguiente arena? Que tenemos a una nueva edición, el cual es Dark Hook, que la verdad sí que está bastante, pero bastante bien Y por otro lado también tenemos a Ant-Man, el cual considero que es un personaje promedio en cuanto a esta arena básica, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar con él. ¿Qué es lo que veo yo en pro? Pero, mira, es cierto que tiene esta habilidad suya, que es desviado, la cual yo digo que sí te puede funcionar un poco en el ámbito defensivo, ¿no? Ya que de ese lado vamos a ir causando que nos hagan menos daño y evidentemente la pelea se va a ir alargando Digamos que es lo que yo le veo a favor Ahora, como atacante, ¿qué es lo que yo podría decirte que me gusta de él? El tema de que te puede poner fatiga y que al menos contra Mordo, pues puede ser una buena opción, ¿no? Para que puedas combatirle de una manera relativamente simple Por él estaría calculando alrededor de 1.8 millones en esta arena de 4 estrellas básica Creo yo que con eso lo vas a obtener Si quieres asegurar y ya sabes que aún así vas a estar farmeando recursos Vámonos con unos 2.1, ¿no? Ya como máximo, pero el 1.8 es el mínimo Y ahora sí, pasando a la nueva adición que es Dark Hook Que mira, francamente, en la misión irreclamable, experto o difícil donde la hayas jugado No vemos como tal su potencial Sí es cierto que lo maxifican un poco en el tema de que es imbloqueable De que carga más rápido, tiene más daño Pero aún así, y pese a todo eso, en Transfondo Uno se puede dar cuenta de que este personaje va a ser fuerte Realmente será un muy buen defensor Ya que todas sus habilidades plenamente son defensivas Todas, sin lugar a dudas Y la verdad considero yo que incluso con esta cosa de su autobloqueo Podría estar llegando a desbancar a uno de nuestros mejores autobloqueadores Que es Iron Man Infinity War Creo que sí, si bien es cierto, le falta el tema de su acopio Que es lo que tiene Iron Man y que le da un plus muy grande Aún así, este Dark Hook la verdad es que está aún mejor Ya que podríamos decir que todo este bloqueo va a ser continuo Además de que tenemos otras dos fases Que nos van a poder funcionar muchísimo tanto para que falle Como para que nosotros realicemos más daño Digamos que de esta manera es que le veo un plus excelente Por él, por él de 3 estrellas Ya sabes que yo siempre te digo que te vayas con unos 1.2 millones 1.3 Ya vas a estarlo ganando, claro que sí Y al de 4 estrellas, sí vámonos con unos 16 millones Ya sabes que se ha estado viniendo un poquito alta esa arena En cuanto a lo destacado Si bien es cierto, en esta pasada salió muy baja Pero porque Night Trashier realmente no tiene nada asombroso Es por eso nada más Pero espera por Dark Hook que sí vendrá un poco alta Yo te diría que con 16 millones vas a estar asegurando al personaje Si es que realmente lo quieres Y ahora pasando al grande A el de 5 estrellas Que es el que yo considero Que wow, sí va a estar bien, bien, bien volado Te voy a estar hablando de él Alrededor de unos 68 millones ¿Por qué? Mira Estamos hablando de que el prestigio es bueno La verdad es que está bien ubicado Y de que sus habilidades realmente son útiles Además de que tenemos una Como un extra Que somos inmunes tanto a la hemorragia Como al envenenamiento Esto nos va a funcionar demasiado La duplica la necesitamos Sí, es cierto que sí necesitamos duplica En estos casos Al igual que Ant-Man Que se me olvidó comentarte Que sí se necesita la duplica para Ant-Man Pero bueno, aquí con Dark Hook Ya concentrándonos en él una vez más Francamente, sí lo considero que va a estar muy alto Es plenamente defensivo Y estamos prácticamente ya En las últimas para cerrar Esta temporada número 6 Wow, ya se nos fue otra temporada Qué loco Pero bueno, ya estamos prácticamente por cerrar Y créeme, créeme Cuando te digo que este personaje Va a decidir muchas guerras Realmente sí está bastante bien Sí es cierto que hay un cierto control Que ya se sabe cómo manejarlo Pero aún así inmortal Como te puedes dar cuenta aquí El estarle aguantando este super ataque número 1 De la manera más simple Por así decirlo Sí es complicada Sí, obviamente si te la vas a enfrentar Con un Stark Pues ya, ya, ya Sencillo, ¿no? Pero de manera general Y así contemplándolo Con las habilidades que he visto Y lo que me ha costado vencerlo Yo sí te podría decir Que estimo alrededor de 68 a 70 millones Incluso pasando por ahí Ya que sí está bastante bueno Si por un personaje Tranquilo Por así decirlo Cualquiera Hacen 30 a 40 millones Pues sí, espérate un puntaje alto Por un personaje tan bueno Como lo es Dark Hook Y bueno, miramos llegado al final del video Yo espero que te funcionen todas estas predicciones Que puedas obtener a tus personajes Y ya lo sabes Que nos vamos a estar viendo en directo Para que si tienes dudas más puntuales Más específicas Pues las resolvamos ahí Va que va Yo soy Ericksen Y esto fue la arena de estos días Que termina el día domingo E inicia de nueva cuenta El día lunes ¡Gracias!